Bueno, continuamos con el plato principal. De verdad, y te lo digo de corazón, casi me pongo a llorar en el bloque pasado. Porque hablando de toda esta parte histórica de Venezuela, me mueve, me mueve un montón. Yo me imagino, Juan, tú tienes ya mucho tiempo fuera de Venezuela. Bastante. Te fuiste de muchacho a trabajar en México, después Alemania, después, bueno, una vida. España, un montón de sitios. Y regresaste y luego volviste a irte. En este momento que ves, porque cuando uno se separa del país, que como te pasó a ti, que dejaste Venezuela en una época, como que tu recuerdo es como de esa Venezuela cool. De tu infancia, de tu adolescencia. Cuando tú ves hoy lo que está pasando en Venezuela y cómo la está pasando la gente. y tantos jóvenes que quisieran tener la oportunidad de poder hacer la carrera que tú hiciste. Que ha sido una carrera brillante. No todo el mundo tiene la oportunidad de poder desarrollar una carrera deportiva. Sí. Porque la carrera deportiva involucra esfuerzo propio, disciplina, pero también un apoyo económico de un estado, de una alcaldía, de alguien, de un equipo que te diga, aquí está, entrenas para mí. Bueno, yo en ese momento yo no tuve apoyo de, como tú dices, monetario. Mis padres hicieron el esfuerzo en ese momento, porque estamos hablando de ese momento, de los años 80, de donde soy yo. ¿Qué años 80 más o menos son estos? Bueno, del 80. Del año 80, no 81, 80. O sea, estábamos en una época donde todos los que trabajaban eran de clase media. No, no, pobre, no, no, clase media. Gente trabajadora. Exactamente. Mi papá era evanista, mi mamá era o es del hogar. Entonces, el único que trabajaba era mi papá. Y yo, pues, con el esfuerzo de mis padres, yo surgí. Yo surgí, le puse bastantes ganas, le puse corazón, disciplina, como tú dices, mucha dedicación, hasta que me vieron y me llevaron al extranjero. Obviamente, primero César Farías, que fue el que me debutó, que me llevó desde Maracay, cuando yo estaba en la UCB. Claro. En la UCB tuya, pero de Maracay. De Maracay, sí, sí. Yo leí tu historia completa y sé que empezaste allí. Yo jugué en la UCB, después fui a Cumaná con César Farías. Claro. Jugué en Nueva Cádiz, después fui a Zulianos y después ya me fui para México. Entonces, mis padres fueron los que me impulsaron, me dieron la oportunidad, me dieron la confianza. Obviamente, ellos querían que yo estudiara también, en paralelo, el estudio con el fútbol, pero yo era muy vago. O sea, yo iba a la escuela o al liceo y en vez de entrar, yo me quedaba en la cancha a jugar. Cada quien con su pasión. Así es, total. Exactamente. Entonces, obviamente me regañaban. Un día le dije a mi papá, que eso es una anécdota, que le dije a mi papá. ¿A qué edad? A los 14, 15 años. Yo le dije a mi papá. A los 36. Yo quiero jugar fútbol o no quiero estudiar. Primero le dije, no quiero estudiar. Mi papá me dijo, está bien, no pasa nada. ¡Soy marihuanero! No, no, no. Pero chico. Pero chico. Me dio mediodía, me dio mediodía. Ah, ¿no quieres estudiar? Bueno, aquí está la lija y te pone a trabajar conmigo. Claro. Mediodía nada más. Tenía todas las manos peladas. Claro. Yo quiero estudiar. Ahora sí quiero estudiar. Ahora sí quiero estudiar. Ahora sí quiero estudiar. Álgebra de Valdor. Exactamente. Me gusta esa materia. Quiero estudiar. Pero fue muy bueno. Pero es una enseñanza. Es una lección. Sí, una lección. Una lección. Y yo creo que para la época de los niños que están ahora, que, como tú has dicho, en los shows tuyos, los niños de ahora son, o sea, otra cosa. Sí. Y también la culpa de los padres, ¿no? O sea, de nosotros los padres que a veces le damos esa confianza a esos niños, ¿no? Y sobre todo esa cosa que a mí a veces me angustia de los niños de hoy es que le dan esa cantidad de cosas para complacerlos que a nosotros no nos dieron. Así es. O sea, nosotros nos daban, es esto, es esto, es esto y ya. Y ya. No me gusta. Bueno. No lo tengas, bótalo. Exacto. Yo le decía a mamá, y me empezaba a batir, mi mamá decía, bátete para allá que es de cemento, por si te partes el casco para allá. Pero para allá. Entonces, ahora que volví, yo le dije a mi esposa, o sea, yo lo que quiero es retirarme en Venezuela. O sea, porque nunca jugué en Venezuela prácticamente, jugué un año y me fui. Sí. Entonces, yo quiero jugar por lo menos en Venezuela dos o tres años para retirarme bien y poder jugar en Venezuela. Jugué seis meses. ¿Por qué? Por la situación de Venezuela. Claro. Ya por lo que habíamos hablado detrás de cámaras, que tuve que salir corriendo, todo eso. Claro. Me asusté bastante después de la demanda y todo eso. Entonces, consejo para los niños. O sea, que... ¿Cómo hace, por ejemplo, un joven hoy que está en Venezuela o que está en Latinoamérica y quiere ser, o sea, te tiene a ti un afiche o en una barajita? O te ve y te ve en un YouTube y dice, tú eres mi ídolo. Porque a veces uno no lo ve como claro, ¿no? Y dice, bueno, ¿yo soy ídolo de quién? Y tienes un montonón de gente que está atrás y dice, a mí me encanta la carrera de él. Me encanta lo que él hizo, me encanta cómo jugó, me encanta la trayectoria que él hizo. Muchísimas veces yo, o sea, yo intento o quisiera ayudar a todos esos niños que están en Venezuela. Pero a veces es difícil. A veces es difícil. Como tú a veces recibes muchos mensajes de ayuda, a veces es muy difícil decirle, no, te voy a ayudar. Pero es muy complicado. Ahora, la meta mía fue en su momento, porque como estábamos hablando tú y yo, en su momento, en el año 2000, la Venezuela que estaba antes a la de ahora es muy diferente. Y en el año 2000, a veces había muy pocos venezolanos fuera jugando. Entonces, era muy difícil. Era, el pasaporte contaba. Eso yo lo he dicho en bastantes entrevistas. Goles que yo hacía, actuaciones que yo hacía. Pero en su momento, cuando habían jugadores venezolanos, seis, cinco, muy pocos, el pasaporte contaba. Contaba muchísimo. Porque yo en ese momento yo jugaba como extranjero. Claro. Sí, ahora yo tengo el pasaporte español. En ese momento, si tuviera yo el pasaporte español, podía jugar como comunitario. Oh. No podía, no jugaba como extranjero. Entonces, eran mucho más las puertas abiertas. Que se habían, que se habían, que se habían para ti. Claro, claro. Obvio. Ahora, el futbolista venezolano, tú te pones a ver, hay más de 50 jugadores jugando afuera de Venezuela. No, es que hay mucho talento en nuestro país. Claro. Mucho talento. Pero es diferente. Claro. Hace 20 años, no. Claro. Ahora sí, ahora... Parece que el fútbol también en nuestro país como que es el segundo deporte. Exacto. Luego, el primero es el béisbol. Sí, por eso lo digo. La proesta más es por el béisbol. Claro, por eso lo digo. Porque el béisbol era, o es todavía. Porque siempre va a ser. Sí, una serie del Caribe. Siempre va a ser. Una serie del Caribe o la mayoría de los jugadores están jugando en Grandes Ligas. El mínimo jugador está jugando en Grandes Ligas o te firman a los 15 años y ya está firmado. ¿Me entiendes? Lo maravilloso de ti, Juan, y que admira a la gente de ti es que tú también has abierto un camino para tantísima gente venezolana, para jugadores que también dicen, yo también lo puedo hacer. Porque él lo hizo. Él hizo un camino, una trayectoria de juego, de trabajo en muchos países y que lo tomaron en cuenta como venezolano. Pues usted ahí puso el nombre de Venezuela allí. Y estoy contentísimo y orgulloso del talento que hay ahorita. O sea, el talento que hay ahorita es extremadamente bestial. Sí. O sea, yo daría mi vida por estar ahorita mismo en la selección, con el talento que hay ahorita. ¡Guau! Yo creo que Venezuela entera siente el orgullo de que seas un hijo de Venezuela que nunca lo vas a dejar de ser. Todos estamos orgullosos de lo que tú has hecho. No importa que no estés en Venezuela. Y así sentimos lo que seguimos en Venezuela de la gente que nos representa afuera. Que por X o por Fá ha tenido que irse. Entonces, evidentemente, dependiendo de lo que tú hagas, porque yo que soy de teatro, tú eres de la cancha, se entiende que un muchacho como tú se haya ido a, bueno, a crecer. Así es. A crecer. Sencillamente a crecer. Sí, pero yo creo que ahorita mismo... Y es un ejemplo para mucha gente joven. Pero ahorita mismo, yo creo que no solamente en el deporte, sino ahora mismo, tanto en el teatro, los actores, actores, se están yendo para México también. Y eso es bastante triste. Es triste porque hay mucho talento. No solamente en el deporte, sino también en la actuación. Es decir, en todo, la música, en todo. En todo, en todo. En todo, increíble. Los músicos porque la noche es de los músicos. Efectivamente. La noche se ha reducido también. Total. Pero bueno, yo creo que cada uno está siendo en su espacio, que le ha tocado, así sea aquí o afuera, está representando a Venezuela magníficamente. Sí, la cosa es trabajar y seguir trabajando. Sí, ya está. Tú sabes que esta parte del programa, yo tengo una pregunta. Ayer se colocaron en mis redes sociales unas fotos de ustedes para que le hiciera al público una pregunta. Pero se escoge la más inteligente, porque la gente pregunta, no, que si mira, que cuál es su teléfono, porque a mí me gustaría tener sexo salvaje con esa persona. Esa pregunta no la vamos a hacer. Vamos a hacerla inteligente. Vamos a hacerla inteligente. Y la primera que tengo es para Lorena, que la pregunta, Mari, vamos a ver, Mari, Mari, Mari Lesoriano. Fíjate tú, no la conoces, pero saludo Mari. Te pregunta, ¿qué no comerías jamás? Y eso me encanta para una chef. O sea, porque los chefs supuestamente como, ah, yo lo he probado todo, todo se puede hacer, pero que tú no, esa pregunta no la podemos hacer a todos. Es interesante. Pero que tú no comerías jamás, tú. Carne humana. Es interesante. ¿Cómo te vas? Sí, sí. Nosotros como los chefs, tú sabes que el instrumento más importante es el paladar, ¿verdad? Entonces, yo como chef, yo lo pruebo absolutamente todo, aunque sea una vez. Claro. Un viaje por Asia. Ahí estábamos. No, Asia no. Asia. Asia no. Asia es muy difícil. Por la cantidad de cosas que se comen raras. Porque comen cosas. Eso es lo que te iba a decir. Vivas. Y sirven en la mesa sesos de mono. Ah, no. Claro, como las películas. Con Indiana Jones. Aquí vivo, ¿no? Los sesos, con los pelitos abiertos. No, pobre mono. No, no, no. No pude. Chépase. Yo lo he escuchado. Y no lo probaste. No, no pude. No pude. Y eso, y eso en esa cultura es casi ofensivo, porque lo que no comes. ¿Qué país estabas? En China. ¿En qué parte? En Beijing. Beijing, cállate. Es ofensivo para ellos que no comas sesos de mono. Que no, ellos te sirven unos platitos chiquititos. Entonces, ellos ponen todo esto así por así en la comida y entonces viene la persona y te sirve una cucharadita nada más. De todo. Ahí había, ahí había culebra, ahí había erizo, había el aguamala, tú sabes, el jellyfish. Y todo eso lo había, pero cuando llegaron los sesos, the brains. Probaste todo menos los sesos. Ahí no pude. ¿Y qué leíste de los chinos? I'm sorry. I just, I just can't. Este es mi señal de no volviendo. Y se quedó ahí, se quedó ahí, no volvieron a tocar el plato. Ah, claro. Hasta ahí se terminó. Chinese people, I don't like you. That's it. It's respectful. Y te dice, oye, tienes que comértelo todo, porque si no, it's a sign, es una muestra de respeto, pero, de irrespeto, pero. Claro. Llega un momento en que no, no pude, no pude cruzar esa barrera. Entonces, estaríamos todos faltando. Claro. ¿Qué no comerías tú jamás? Pues, eso mismo. Ah, no, yo no como tomate, yo soy más fácil. Yo soy complicado para comer. ¿Sí, Piqui? Ajá. Babosa. Yo soy complicado para comer. A mí baboso tampoco. El ocra, por ejemplo, la ocra que es babosita. La ocra no, tampoco. No, no sé. Sí, ni tomate que es baboso por dentro, ni gostra. No, tomate sí. Tomate tiene una parte babosa. Ah, ¿qué es lo que no te gusta del tomate? No, hay una parte babosa que no me gusta ni el olor, ni la gente que no le echo sal. Esa gente Nietzsche que sale al tomate y me lo zampo en el muro de la casa. Y cebolla. No te me acerques. Y cebolla comes. Ay, no. Cebolla sí. Yo no. ¿No te gusta la cebolla? ¿Cómo? ¿Tapricosidita tampoco? No, no, no. Voy con la segunda pregunta. Voy con la, esta fue la primera. La segunda, la segunda, voy a un momentico. Momentico, la segunda. ¿Qué personaje para ti? Esto te lo pregunta Celis 5857. ¿Pero qué tipo de nombre es este? Celis. Pero déjese en una cuenta. Arregla tú ese nombre. Celis 5857. ¿Qué personaje, ni que fue esto, es un carro. ¿Qué personaje te quitó el sueño? Bueno, ya lo dijiste. Ya lo dije. Me quitó el sueño. Sofía Gilbert. Pero igual, Julie, has hecho infinidad de cosas. Sí, he hecho muchísimas cosas. Infinidad de cosas. En televisión, en teatro. Pero mira, yo creo que todos los personajes que yo he hecho me han quitado el sueño. En su momento. Cuando se acerca el día del estreno. Que para nosotros los actores, quisiéramos que fuese el after day. O sea, que pasáramos por el día siguiente. Porque el estreno, que es el primer encuentro con el público, donde la gente va a decir, wow, 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 ¿qué es esto? Ese es un momento muy difícil para los actores. Y que es muy difícil de ser de villano, de villana, si bien mala. ¿Es difícil? O más bien un personaje al revés. O no. No me parece que los personajes. A mí me ha facilitado mucho ser personaje de villano. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero te ha dado más de buena. Porque se parecen mucho todo. En las novelas, que son los villanos clásicos. Exacto. Yo he hecho tantas villanas que se cambian de nombre, realmente. Pero tú no has hecho más de buena. No. De mala. Ah, he hecho más de mala. De mala. Pero sí tengo más de buena. Sí. De mucho llanto. Mi balapé. Y no me gusta llorar. Y menos en las novelas. Pero me ha tocado. Me ha tocado. Te veo más de llanto. Pero me divierto más con las villanas. Claro, Mayena. No lloran. Lloran solo al final. Cuando le están diciendo, vas presa a 15 años. No, no me dan presa. O loca. Exacto. O bajan camisa de fuerza, o te meten presa o te matan. Exacto. Ese es el estilo de la villana. No viven cuentos felices. A mí me encantó lo que dijo Yuli fuera del aire. Que aunque ya la televisión se vino abajo. Y te digo, en Venezuela, por la situación que estamos viviendo, pero la televisión realmente se ha mermado en el mundo entero. Sí, porque está el punto de la serie. Porque está ahora el 2.0. Efectivamente. Que es el momento de lo que estamos viviendo. No porque Venezuela está... Sino que tú ves México, que aunque está Televisa dando todo, han bajado algo así como que el otro día oí, el 14% de su audiencia bajó. En un país tan grande como México. Es que las series ahora son imbatibles. Sí, sí, sí. Está la industria del Netflix, pero también es el Amazon. Yo me la paso a Netflix. Yo acabo de meterme en Apple Plus. Apple Plus Plus. Ah, exacto. Con la serie de... The Morning Show. The Morning Show. Yes, of course. Con estas niñas dos. Espectacular. Y nunca me ven crédito. ¿Qué niña dos? ¿Qué niña dos? Son muchachitas las dos. Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. ¿En serio? Y tienen una serie que se llama The Morning Show. Es el mejor show que hay. Tiene siete capítulos. Lo vi en dos días. O sea, dos madrugadas me lo vi. No, pero esto todo lo viernes, ¿sabes? Ah, en los viernes que lo echa. Bueno, sí, uno nuevo. Yo vi Los Siete en dos noches, en dos sentados. Y lo vi, y cuando terminó, él dije, como una droga, ¿ahora qué hago? ¿Cómo continúo? Bueno, pero así era el mundo de la novela de los años 80. En la década de los 80 éramos eso. Nosotros representábamos realmente en la industria internacional, además, porque se sabe que las novelas venezolanas marcaron una pauta. Yo veía novelas. Yo veía novelas. En el mundo. Yo veía novelas. Y cuando se acababan las novelas, bueno, la gente decía, ¿y ahora qué hago? Sí, te acabo una novela favorita. Totalmente. A el señor aquí Arango le preguntan. La pregunta, Urquio... Pero vaya nombrecito. Junismar. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Wow, mi amor. Así no vas a encontrar trabajo. Urquio Junismar. No vas a encontrar... Junismar. Mi amor, ponte la nina. Pero dino completo así seguido. ¿Será Maracucha? Urquio Urquio Lani. Yusismar. Yusismar. Mejor es ponerte... Cuando empieza por Y. Claro, ponte, si tú quieres, yo quiero, arroba Gmail. Exacto. Y es más fácil. Mucho más fácil. Cuando empieza por Y. Te pregunta la muchacha, que es inteligente la muchacha, te pregunta, ¿te atreverías a ser director técnico de la Vinotinto algún día? Oye, qué buena pregunta esa, Vale. Claro que sí. Me gustaría verlo como un avionotinto. Claro que sí. Uno nunca puede decir que no. Exacto. Eso yo lo he dicho siempre. Es una pregunta presidencial, fíjate. O sea, yo he dicho varias veces que he querido ser representante de jugadores. Lo que estamos hablando ahora. Llevar a los jugadores de Venezuela a contratarlos afuera. Ahora, entrenador uno puede ser en cualquier momento. Eso, tengo que estudiarlo. Claro, claro. Pero, como he dicho, uno nunca puede decir nunca. Pero claro que sí, yo te veo. Ahí, en esa parte. Yo en este momento no me veo como entrenador. No en este momento, pero más adelante. Pero más adelante puede ser. La verdad, Mara es muy chamo. Sí. Porque eres muy chamo. Tú no, tú no. La gente creerá, ay no, porque él ya tiene. No, pero él es un chamo. Para jugar, estoy viejo. Claro, pero para entrenador no. Porque mira Maradona, está cojo y loco. Y mira tú. Ah, no, pero ya va. No, pero es decir, porque tú ves a Maradona y te dicen, mira, ¿cómo hizo la dieta? No, no se le entiende nada. Pero en esta época, en esta época. No, yo no bebo más. En esta época hay muchos entrenadores que son hasta menores que los jugadores. O sea, tienen 34, 35 años. Entrenadores. Y tú tienes eso, ¿no? 39. Claro, pero eres chamo. Eres chamo. O sea, él dice, estoy viejo para jugar. Pero igual es que ellos juegan hasta muy muchachos. Entonces luego te queda la vida por delante. ¿Y cuántos años has estado tú en esto? Desde los 17. Claro. Ya tienes un viaje, ¿no? Y bueno, y comencé a jugar a los 5 años. Imagínate. Claro, claro, claro. Es que eso es como la edad de las bailarinas. Profesionalmente a los 17. Tú ves a las bailarinas, se paran de punta, pero luego ya a los 40 dicen, no, es que ya yo no puedo, ya soy vieja. Y tú, mi amor, de 40, estás nene con ese cuerpito. Bueno, pero depende. Si estás arqueadita, pero no estás vieja. Para los deportes es otra exigencia. Claro. En cambio el actor pues está chuchumejo y puede hacer algún personaje en alguna hora de teatro. Puede estar chocadito y todo. Pero ustedes sí. Sí, sí. Bueno, vamos a un corte. Vamos con, regresamos con la parte del postre. Ok. Y agua para mí. Ya venimos. No puede beber más. No puede beber más.